Hola, buenos días. Alabra, Adrián Givanel, de Tactics. En este tutorial veremos cómo trabajar con las preferencias de Zimbra. Hacemos login en Zimbra y en la parte superior donde podemos cambiar entre las diferentes secciones principales de Zimbra elegiremos Preferencias. Como ya comentamos, en la parte izquierda tenemos las diferentes opciones de las preferencias subdivididas. Entonces ahora nos dedicaremos a ver cada una de ellas. En la opción general podemos cambiar la contraseña nos aparecerá una ventana tal cual esta con la contraseña antigua que tendremos que introducir y luego tendremos que duplicar dos veces la nueva contraseña. También podemos especificar si queremos iniciar la sesión de forma avanzada o de forma estándar. volvamos otra vez a la pantalla de login y veremos que la versión es predeterminada. La predeterminación de la versión es por usuario. Es decir, si en aquella pantalla que hemos visto de forma predeterminada se va a usar AJAX entraremos con AJAX pero si hemos seleccionado que sea HTML entraremos como HTML Bien, me da preferencias Vale Por lo visto lo que no se puede poner por defecto es opción móvil porque se suele elegir desde la página web Bien Podemos cambiar el tema El tema es una cosa curiosa Son los diferentes colores que vemos Una vez cambiamos el tema nos preguntan si queremos encargar la página web de nuevo para ver el tema o no Entonces decimos que sí, por ejemplo y ahora veremos que Zimbra tiene otra apariencia Vamos a dejar el tema serenidad que es el tema por defecto a partir de Zimbra 8 para seguir con el tutorial Preferencias También podemos cambiar el idioma Por ejemplo podemos ponerlo en inglés de forma de igual forma que ahora mismo nos ha pasado con el tema nos preguntaría si quisiéramos recargar la interfaz web También podemos cambiar la dirección de redacción lo cual tiene sentido en los países árabes En España no tanto También podemos cambiar la fuente y la zona horaria predeterminada pero no se suele cambiar Dentro de las opciones generales aparte de las opciones de inicio de sesión que son las que acabamos de ver tenemos búsquedas y tenemos otro Dentro de búsquedas tenemos la configuración de búsqueda en la cual por defecto no se incluye la carpeta spam ¿Vale? Con esta opción sí podríamos incluir los emails de la carpeta spam en las búsquedas Lo mismo con la papelera y lo mismo con buscar los elementos compartidos Es decir aquellos emails aquellas agendas aquellos contactos que nos comparten a nosotros terceros Y también podemos especificar si queremos que el lenguaje de búsqueda avanzada se muestre o no en la barra de búsqueda Esto es para los usuarios más avanzados También en el apartado Otros tenemos el desplazamiento Es decir cuando le damos a la rueda del ratón o cuando aquí no se da el caso pero cuando hay muchos correos le das a la rueda al ratón y bajan de 50 en 50 por defecto pero podemos hacer que sean 25 100 o 20 También podemos mostrar casillas para seleccionar elementos rápidamente en las listas Es decir esto de aquí Podríamos desactivarlo si quisiéramos por la razón que fuera Si queremos que nos muestren los nombres en lugar de las direcciones de correo electrónico cuando estén disponibles o podremos desmarcarlo y se vería directamente la dirección de correo electrónico que esto es muy útil para evitar emails falsos para que no nos engañe el email que nos lo ha enviado pero bueno normalmente se suele dejar el nombre y por último mostrar las direcciones de correo electrónico en globos es decir esto que vemos aquí si no pues se vería de una forma menos se vería de una forma a ver si podemos refrescar se vería ahí está de una forma menos fashion estamos volviendo a los años 90 y Zimbra es un sistema para el nuevo milenio actualizamos y deberíamos poder ver los globos de nuevo bien ya hemos hecho ya hemos visto general ahora pasaremos a cuentas Zimbra podemos añadir cuentas externas si nos lo permiten puede ser una cuenta externa POP3 una cuenta externa IBAP y aquí pondríamos los datos para poderla incluir en este caso vamos a eliminarla entonces en la cuenta principal muy importante es posible que nuestro administrador nos haya configurado nuestro nombre y apellido de una forma genérica que no nos apetezca por ejemplo vamos a poner el caso de María Carmen Peláez Jerez vale pongamos por caso que nos nos hubieran puesto este nombre tan largo personal vale mejor no tocarlo si es la política de la empresa porque si no podemos tener un podemos tener un ya lo diría tenemos tener con la dirección unos encontronazos pero si los podemos cambiar pues podemos poner algo así por ejemplo o lo que correspondiese vale vamos a poner aquí una cosa el nombre de estos José Pérez un nombre típico vale vamos a guardar y si no me equivoco si actualizamos el pues no nos aparece el nombre no porque es el 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 aquí estamos definiendo el de no el nombre que nos aparece en nuestra cuenta esto nos tendría que cambiar el administrador bien después tenemos el apartado de de delegación vale entonces si añadimos delegado por ejemplo que no va a funcionar esto pero bueno podemos hacer que un tercero por ejemplo otro arroba zzprueba.com envíe como nosotros o envíe de parte de nosotros que es una cosa diferente vale otro no es un usuario interno esto lo veremos seguramente en otro tutorial funcionar pero básicamente lo que puede este tercer usuario es enviar correos en nuestro nombre lo cual en relaciones de empresas jefe secretaria vía este correo a este contacto que yo no estoy en la oficina pues es bastante útil y ya me responderá a mí porque claro aunque la secretaria mande el mensaje como el jefe el jefe es el que sigue recibiendo el correo puesto que el campo desde el campo de es el del jefe bien que más tenemos en aparte de cuentas tenemos las opciones de correo vale todo relacionado con los emails la primera sección es la de visualización de mensajes como queremos como queremos que se vean los mensajes queremos revisar el nuevo correo cada 5 minutos manualmente de forma inmediata vale queremos mostrar el correo como html cuando sea posible que es con colores y como se suele usar en el mundo empresarial o como texto vale queremos una vista previa es decir unos retazos de los mensajes de la lista de correos electrónicos que es que es